El liberado político Moisés Leiva denunció ante la CPDH la detención y golpiza que recibió su hermano menor de edad, que tiene 12 años, por policía en Matagalpa. Según Leiva, a él lo confundieron con su hermano menor. Porque a él le apuntaban con el ACA. Ustedes saben que esas ACA que usan la policía, de repente pues las andan mal cargadas y lo pudieron haber matado ayer. Si hoy estamos aquí en CPDH es para denunciar lo que a él le pasó, de lo que me están acusando a mí también. Me acusan de que soy tranquero, de que levanto gente en el barrio, de que no paro, de andar en las calles y todo. Cuando es mentira es falso, yo paso trabajando. A mí no me ayudan, yo estoy en mi trabajo. Yo mantengo rebuscándome para sobrevivir desde que salí. Así mismo, el matrimonio Juan José Castellón y Pastora Castellón de Ginoteca denunciaron amenazas de muerte que han recibido por parte del secretario político de la comunidad Cerro Verde. Mi denuncia es, bajo tortura, de cinco CPC de la Perlita Cerro Verde y del oficial jefe de sector Ramón Sevilla. Porque se le ha avisado a él y lo que ha dicho, que cada que lo llamemos cuando hay un muerto, porque a él no le interesa nuestra vida. Es un delincuente, Ramón Sevilla y José Luis López Leiva, Eliezer Centeno, Leopoldo Luque y Salvador Ocea y Enrique Valdizón, que hoy se encuentra huyendo diciendo que anda en Costa Rica trabajando y es mentira porque estoy yendo al lado de Río Blanco, donde los hermanos, porque los quería matar diciendo que yo era tranquero y me metieron preso porque decía que yo andaba con un machete y iba a matar a José Luis López Leiva y a su hijo y era pura mentira. El Eliezer Centeno me salió antenoche con machete, me lajó la casa y a mí me dijo que, me dijo él porque me iba a machetear. Él dijo, me dijo, solo porque dije yo, las piedras salen de aquí, entonces me dicen, seré yo el que te laje yo. Vamos a solicitar medidas cautelar ante la Comisión Permanente de los Derechos Humanos para que se le velen y se le respeten lo que son los derechos de las personas que están siendo violentadas. Noticias 12, Darlin Tellez.